Bueno, buenas noches compañeros otra vez, bastante desprolija la entrada porque bueno, ella está viniendo, está todo el comando de campaña y todos los colegas intentando hablar con ella, se hace bastante complicado acá en la vereda, vamos a tener la palabra de la... Bueno, nada, creo que ha sido una jornada muy buena, de mucha convivencia, es todo lo que está bien Nivel bajo de votación, el último dato era 33% y podría ser las internas con más baja votación de la historia ¿Qué reflexión? La primera por lo menos En realidad, siempre hemos dicho que tiene que ser obligatoria, pero nunca se hace nada Entonces, es la realidad, son las condiciones que hay y con eso es lo que hay que mover Bueno, en realidad ese es el complicado, ella va a hablar 8 menos cuarto de manera más formal pero se bajó del auto y todos se abalanzaron sobre la ex intendente Carolina Coss Entonces, vamos a ver que... y aparte también hay militantes que se han... Vamos a dejarla entrar A bloque lado Voy a ver si puedo ¿Qué va a pasar? ¿Qué día como hoy con él? Eh... Su apoyo Eh... su apoyo, su... su sostén, eso es lo que creo ¿Y qué es lo que recoge Carolina Coss, precandidata hasta este momento? ¿A qué charlas, a qué conversaciones que mantuvo con el expresidente? Siempre mucho aprendizaje Mucho... nada... nada de improvisación Este... no me están dejando entrar a la carpa ¡Vamos, compas! ¡Vamos! Bueno, ahora sí, el comando de campaña dijo Vamos a entrar a la carpa Así que estamos todos entrando como podemos A la carpa Entre cables Y... vamos a ver si seguimos con Carolina Coss Y ya habla, así que mantengámonos en contacto A ver si podemos Salir en vivo con Carolina Coss Eh... en realidad estaba armado Algo de determinada manera Bastante más prolija Pero todos nos amontonamos Así que bueno Ahora sí está Coss acá Ahora sí están todos ubicados Tenemos la palabra de la ingeniera Coss Que tenía un día largo Ya sabemos, se votó a las 9 y media de la mañana En San Juan Bautista Y bueno, ya los dejo Sí, ahora es... La verdad que ha sido... Recién comentaba con... Con colegas tuyos Este... una jornada que ha sido Verdaderamente una fiesta de la democracia Con puestos de todos los partidos Este... repartiendo sus listas Conviviendo en los espacios públicos Sin ningún problema Y creo que eso es una cosa muy importante Que hay que rescatar Y nosotros desde el Frente Amplio Con mucha alegría a todos Este... bocina va, bocina viene Saludo va, saludo viene Mucha fraternidad Realmente estoy muy contenta Con lo que ha sido la jornada Y ahora... Hay que esperar ¿Qué tiene de diferencia Esta elección interna con la anterior? Usted ya le tocó Ya tuvo la experiencia En la vez pasada No salió la fórmula aquella noche Usted ya ha dicho Ya ha adelantado Que en esta noche salga ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué cambió tanto en 5 años? Porque las cosas evolucionan Hoy comentaba con un compañero suyo Este... El dicho de Heráclito ¿No? Nunca te bañarás dos veces En el mismo río Porque el río Nunca va a ser el mismo Lo único permanente Es el cambio Y el Frente Amplio Está en constante evolución Y el mejor Frente Amplio Siempre es el del presente Y bueno Este... Creo que Que hemos tenido Un camino de aprendizaje Y lo vamos a seguir teniendo Y por eso Estoy muy contenta Con la jornada de hoy Con que desde todos lados Nos hayamos respetado Y la fraternidad Que había Entre todas y todos Los frenteamplistas ¿Verdad? Realmente estoy contenta La Corte Electoral Ya informó Que más o menos El 33% del padrón votó ¿Qué lectura hace De que la votación Haya sido inferior A la instancia pasada De las elecciones internas? No hago ninguna lectura Porque no soy especialista En esos temas Este... Lo importante Es que en momentos Donde la participación En la política Es un tema tan Este... Digamos Cuestionado Yo me quedo Con el medio vaso El vaso medio lleno ¿Verdad? Es que hay un 33% Que decidió participar Entonces... El mundo tampoco Es el mismo ¿Verdad? Entonces como el mundo No es el mismo Y que haya un 33% Que haya participado Para mí Es una buena señal Las cosas hay que verlas En su contexto No son fotografías Que se puedan aislar De la vida ¿Qué es la forma De hacer política? ¿Se requieren otras Este... Cualidades Y acciones De los candidatos? Yo creo que Tiene que haber Una forma seria De hacer política De confrontar la realidad De confrontar ideas De confrontar propuestas De nunca llegar Al agravio Por eso repito Que estoy muy contenta De... Yo misma Saludé A puestos Este... Del partido nacional Que me encontré En mi recorrida Pasé por puestos Del partido colorado No... 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 Justo ahí No había gente Cuando pasé Pero digamos Tocábamos bocina Y eso me parece Que está bien Que le hace bien Al Uruguay Ese... Refrescar un poco Una idea De que lo importante Es la democracia ¿Se lo que usted vio hoy? Lo que... De hoy Esto va a cambiar radicalmente De aquí a fin de año Un poco Como dices Sea cual sea el resultado Va a cambiar Su realidad De aquí hasta Hasta... Hasta noviembre seguramente Está preparada Mental Y físicamente Para lo que tenga que venir Yo estoy preparada Yo soy Frente Amplista Soy una más Soy una militante más Y estoy en función De un proyecto colectivo Como siempre he dicho Soy la misma Carolina Que ayer Y bueno Y seguramente iré evolucionando Y ojalá que mejorando Pero siempre soy la misma persona Ingeniera habló acerca del mundo Hace un ratito nada más ¿Pudo ver algo De lo que está pasando en Francia La ultraderecha Que viene avanzando El partido de Le Pen Sobre bueno Lo que defiende Macron Hoy me voy a dedicar Al Uruguay ¿Qué sintió? ¿Qué sensación le dejó hoy Depositar el sufragio De mañana en el colegio Así en Positos Y si algo de eso Es parecido con la primera vez Que votó La primera vez Que voté en mi vida Fue en el plebiscito Del 80 Ya estaba embarazada De mi hijo Era estudiante De facultad Llegué corriendo A votar Porque llegué Sobre la hora Y voté Con todas las ganas Por el no Así que tuve Y en un momento Súper duro Del país Y bueno El pueblo Le ganó A eso Así que De mi primera votación A pesar de que Fue en unas condiciones Muy severas Para el Uruguay Tengo un cálido recuerdo ¿Entonces es raro Votarse a sí misma? Digamos Es otra clase De votación En plena democracia Entonces está buena La comparación Pero siempre es una lucha Por algo Por un propósito Que lo excede a uno ¿Es raro votarse A uno mismo? Sí Es un poco raro Pero en realidad Porque sí Porque es un poco raro Pero en realidad Lo que estoy votando Es un proyecto En el que no estoy sola Es un proyecto colectivo Y en suma Es un proyecto En el marco Del Frente Amplio De acuerdo al programa Así que es en ese sentido No es que es una lista Que tiene mi nombre Eso ya sería No es la primera vez Que usted vota Por una lista Que tiene su nombre Seguramente Pero me imagino Que ha habido Toda una evolución Desde la primera vez Que lo hizo Hasta ahora ¿Cómo va cambiando Esa lectura Y esa madurez Suya Como política Y como profesional? Bueno Yo he votado listas Con mi nombre También en el área Gremial Cuando era estudiante Digamos Así que no es Es la primera vez Pero siempre En el marco De un proyecto Más grande Siempre trabajando Con más gente Siempre aprendiendo Cuando uno deja Cuando uno en la vida Dice Ya no voy a aprender más O ya no puedo aprender más Está perdido Está perdida Es el principio O el fin Más que nada Es sino de edad Como un resquemor Esa Por un lado La responsabilidad Y por el otro lado La preocupación También Del desempeño Lo que eso implica ¿Verdad? No ¿Cómo me va a dar resquemor? Yo formo parte Del Frente Amplio Soy una Frente Amplista Y siempre he abrazado Las mismas Hemos abrazado En el Frente Amplio Causas justas ¿Cómo resquemor? No, no Para nada Mucho trabajo Arriba, arriba Bueno ¿Cuál sea el resultado? ¿Con qué momento Del día de hoy Se queda Como una foto En el recuerdo? Todavía no terminó El día Seguramente Hablamos después Gracias Muy bien Muy bien Ahí teníamos entonces A la precandidata Por el Frente Amplio Intendera Carolina Cose Va a la sede Nosotros seguimos Como todos los medios En la carpa Del Frente Amplio Y después Por supuesto Los vamos a estar Convocando Porque ahora ya va A la sede central Nosotros seguimos Aquí en la carpa Donde están todos Los medios De comunicación Después los volveremos A convocar Cuando, bueno Ella se decida Después con los resultados A la vista Ir a la sede Del Frente Amplio Aquí a tres cuadras A la huella de Serena Así que bueno Por acá nos vamos quedando En esta salida Roberto Muchas gracias Muchas gracias por este aporte Y muy buen trabajo Sobre todo A veces no No en las mejores condiciones Con la mayor prolijidad Pero la gente sabe entender Estamos en medio De una cobertura Hay muchos medios Mucha atención Así que buenísimo El testimonio claro De Carolina Cose Cuando pudo hablar Organizadamente